Contextos, la voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bien, está con nosotros Francisco Abundis, director asociado de parametría, a quien le vamos a pedir su opinión sobre la baja en el nivel de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto. Francisco, buenos días, les saluda Marcela Pámanes, gracias por estar con nosotros en Contextos. ¿Qué tal, Marcela? Muy buen día, un gusto. Bien, pues, ¿qué está pasando con el presidente Enrique Peña Nieto y los niveles de aprobación que trae ahora? Y, bueno, platicábamos también hace un rato sobre los niveles de aprobación que traen los gobernadores y los presidentes municipales que también han descendido. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen con la expertise que tienen en relación a las encuestas y en relación a las evaluaciones? El dato no es nuevo en realidad, es un dato que todos tenemos en consultorías o en algunos medios, tal vez el hecho de que se haya publicado lo hace más evidente, pero pues no es un dato que sorprenda a nadie. De hecho, en la forma en que cabecea el universal la nota me parece relativamente moderada porque lo que dice es que defiende el apoyo al presidente. En realidad, pues, según esta serie que publica y la propia que tenemos en parametría o la que tenemos en consulta, es el nivel de aprobación más bajo, no de esta administración, en el trasero, por lo menos de los últimos quince años. Entonces, es el asunto es un poquito más delicado que el que simplemente pérdida de aprobación. Aquí lo que habría que preguntar es, y bien como señalas, pues, también se expresa en otros niveles de aprobación como gobernador o como presidente municipal, es una baja genérica, no es necesariamente una baja solamente en la aprobación presidencial. Entonces, pues, una segunda pregunta, manera de hipótesis, sería, ¿de aquí la gente está evaluando al presidente o en realidad está haciendo una evaluación de toda la clase política? Sí. Y eso es donde yo creo que vamos a tener, pues, bueno, en los análisis que hacemos, es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Claro. Y ahora, en el preámbulo de un año electoral, en donde más de diez estados estarán metidos en un proceso, ¿esto pudiera tener alguna afectación o pudiéramos predecir algún comportamiento electoral? La pregunta que estaría atrás de esto es, ¿qué consecuencia puede tener para las elecciones del siguiente mes de junio, no? Es decir, ¿cuál va a ser el impacto? Y nosotros creemos que va a ser un impacto, pues, si no generalizado, va a ser dependiendo del estado mayor o menor, porque los niveles de aprobación tampoco son homogéneos. Tenemos niveles como los de, en un estado como el de Yucatán, por ejemplo, o como, como Morelos, ¿no? Que, digamos, en Yucatán, los niveles de aprobación estaban, todo el año pasado, a niveles de sesenta y cinco, sesenta y tres por ciento, mientras que los de Morelos, a niveles de dieciocho. Entonces, tampoco es un nivel de aprobación homogéneo, tiene mucha varianza dentro de los estados, ¿no? Ajá, ajá. Y es que lo que yo creo que es interesante en términos de, pues, de los apoyos que tiene el presidente y de las implicaciones que tiene a nivel local, que no, no, no son, no, no son las mismas, ¿no? Claro. Luego, habrá que decir que, pues, las variables que explican fundamentalmente estos niveles de aprobación, tiene que ver con la economía, tiene que ver con inseguridad, y, pues, estos indicadores no se han corregido a lo largo del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, sin los gustos no son ni las tarjetas de crecimiento, ni la percepción de inseguridad necesariamente peor que lo que habíamos visto en el pasado, pero parece ser que el nivel de expectativa es el que ha cambiado, ¿no? Sí. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué qué tipo de situaciones, así como las variables, todas estas que se han mencionado, tienen una incidencia, este, muy puntual en las percepciones y en la referencia que hace la encuesta al disminuir el nivel de aceptación del presidente, ¿qué tipo de decisiones o qué tipo de cambio en el timón que ahora tiene el gobierno federal ocurriría o tendría que ocurrir para que cambiara esta percepción? Pues es difícil, porque, como bien existen esta serie o en otras que 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 tenemos, como te digo, no es un no, uno no es nuevo, dos, sí es una tendencia, es decir, es una tendencia a la caída prácticamente en los últimos dos años. Entonces, no solamente tienes que hacer un cambio de percepción, sino tienes que hacer un cambio de tendencia, lo cual es un poco más complicado todavía. Y, eh, lo que, pues, creo que tendría que hacer, ya, pues, algunos analizaciones que creían desde hace tiempo, era cuestiones como cambio en el gabinete, como este otro otro tratamiento de temas como los conflictos de interés, mandar un cambio de señal en el comportamiento, el cual, pues, da la impresión de que no lo hemos visto, ¿no? Ajá. Ahora, tal pareciera que es una epidemia porque la la falta de aceptación o la disminución de la aceptación de 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 los ciudadanos está ocurriendo prácticamente en todos los países de América Latina. Hoy en la mañana amaneciamos con con esto de que, por ejemplo, Bachelet, que es una es es una figura muy muy estable hasta cierto punto, pues, también ha disminuido de una manera importante y nos vamos y revisamos cada uno de los países en en Latinoamérica y sucede exactamente lo mismo. Igual podríamos revisarlo en todo el mundo y estaría ocurriendo igual. ¿Será que el factor economía está pesando mucho? Sí, en parte, pero no, digamos, es en esto, sin duda, está relacionado. Pero hay algunas excepciones, digamos, tenemos el caso de Correa, ¿no? Que sigue siendo un presente bien evaluado. Evo Morales, aunque no haya pasado su referencia de reelección, no deja de ser bien evaluado. Este, son, sí, digo, sí, ciertamente la economía es la variable más importante de de afectación, digamos, de estas de estas variables, pero pues no 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 sé si sea la la única o nuevamente afecta por igual a todos los lugares, ¿no? Hay lugares donde tiene mayor impacto que en otros. Se habla mucho ahora del agotamiento del 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 modelo democrático que en el que estamos metidos muchas sociedades, este que nos rige a muchas sociedades. ¿Será que 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 este hartazgo ciudadano está cada vez haciéndose, va encrechendo, va va aumentando año tras año, sexenio tras sexenio, administración tras administración, y llegará un un momento en que en que ya haya una incredulidad total y y que entonces ahora sí los niveles de desaprobación sean muchísimo mayores? Pues es que en general ya los niveles de desaprobación ya no serían tan importantes. Esto es una seria credibilidad en instituciones, ¿no? Que es el otro dato que pues que preocupa. Porque ciertamente, por lo menos en el caso de México, la pues baja de confianza, de confianza en temas democráticos, ¿no? A a y no lo dicen nomás nuestros datos, lo dice el latino barómetro, otros datos, hemos perdido confianza en eh pues en la en la en democracia como tal o en eh pues en en lo que nos aporta o en lo que nos da a a nuestra vida pública, ¿no? Entonces, eh eso pues sí es un daño institucional, no no es solamente un daño coyuntural, es un daño eh que que podría estar pues generando la forma en que procesamos nuestra incontrolidad, básicamente se llama elecciones, y pues lo, digamos, lo delicado de 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 pues de esta situación sería que bajen nuestras partes de participación, que la gente se analice sin conformidad por otros medios que no sean necesariamente el electoral, y eso pues que es interno justamente Bien, pues entonces eh se antoja que hay mucha mucho que hacer por delante por parte del del gobierno federal, también por supuesto de los de los gobiernos estatales. ¿Qué qué factor pudiéramos este evaluar? O sea, ¿qué dimensión tiene el factor corrupción en en estas percepciones y en esta en esta disminución de la aceptación del presidente. Pues sí, digamos, cuando inició esta administración teníamos dos categorías sobre el posible mandato del presidente. Lo que preguntábamos era qué había sido más importante para votar en una elección, si era la economía o la seguridad. De manera natural y espontánea empezó a aparecer el tema de la corrupción. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes que tenemos hoy en el ánimo ciudadano y que está pesando y sin duda afectando estos números de los cuales estamos hablando y antes sin duda pues no no estaba ahí, ¿no? Corrupción de la mano con impunidad también porque se dan a conocer los 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 casos de corrupción y y no pasa nada, ¿no? Esta esta sensación de que no pasa nada. Es una combinación de 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 ambos factores, pero el el genérico que la gente conoce más es el de corrupción, ¿no? Y y ustedes que han hecho tantas evaluaciones, ¿dónde dónde queda, por ejemplo, la falta de Estado de Derecho, que es algo que también se ha ponderado mucho y que está de la mano con la corrupción y con la impunidad? Pues ese, digamos de de ahí el 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 problema para el ciudadano es evaluar de quién es responsabilidad, sabemos que el judicial está en pues uno de los niveles más bajos de de también de evaluación, nunca ha sido muy alto, pero pues con digamos cualquiera que haya tenido contacto con el ministerio público, el sistema judicial, ya no digamos jueces, sabemos los niveles de corrupción que existen y pues ciertamente estos niveles de corrupción pues afectan al ciudadano. El ciudadano que no ha tenido contacto con el sistema judicial o con un ministerio público puede que tenga un nivel ligeramente más positivo, pero todo aquel ciudadano que ha tenido contacto con el sistema judicial tenemos evidencia de que empeora su pues su evaluación de la institución cual, como bien señalas, pues contribuye a esta baja evaluación de las instituciones. Bien, Francisco, pues muchísimas gracias por aceptarnos la llamada y por hacernos estos comentarios que para nosotros son muy importantes. Gracias. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Gracias, Francisco Abundis. Francisco Abundis, director asociado de Parametría, estuvo con nosotros en Contextos.